... Es un elixir con un símbolo, siempre con las mineras le damos de publicar simbología que representa un tótem de poder, por ejemplo simbología Bogán, simbología en latín antiguo, en malachín, en algunos idiomas o lenguaje muertas, pero muy seguramente ustedes podrían implicar en un acto de un estudio de filosofía, en un estudio también de lingüística, es increíble, pero antiguamente los dos decían que es un poco mal, pero también hay un poco más de agua, pero también hay un poco más de agua 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 de agua. Mañana es la madera seca, con todo el alcohol, con dos intentos fallidos, la lingüística se va a prender, las demás funcionan bien, vamos a intentar, y ahora Rodri, cuando se va a brindar a agua de agua de agua de agua, a ver un emergente en dominio, a ver un dominio emergente, esperan de virer un, abro en este momento el portal de oráculo para que me permitan comunicación con ustedes, entidades o quien se quiera comunicar en este momento. ¿Quién se sabe la palabra de la que se ve más grande en este momento, que no es una forma que los dos de ocio necesitan funcionar de la que se va a caer los dos de ocio, así, sin hacerle fuerza, en este momento el que tendrá la fuerza para por el oráculo entre la closet. Estamos todos aquí sentando alrededor de la pared. Algo de la pared, en el centro de la pared, en el centro de la pared, en el centro de la pared. Por qué con ustedes, este era el camino que se refiere a la pared, porque era un campo de presentación de muchas personas. En este momento, la fogata también intenta apagarse, a pesar de que hemos hecho tres intentos mojando esta leña seca, intenta apagar. Daniel Daza está frente a la tala guija y puede preguntar si hay un fin, si hay un fin de largo. ¿Hay alguna entidad que quiera comunicarse con nosotros? Daniel, tiene sus índices sobre el oráculo, tiene ser fuerza. Si hay un espíritu que quisiera moverlo, lo haría. Ustedes son testigos de todo esto. Daniel Daza, mi amigo, mi amigo, mi amigo de la economía. Nosotros estamos aquí en el rádio. Y yo repito, estamos sentados en la mitad de la pared. Nos acompaña todo el río. Quiero agradecer a la presión, que estamos en el río, que estamos en el río, que estamos en el río, con respeto. Le han mostrado las personas con su silencio, concentrado, con su gran consejo. La fogata, miren, que no se apaga. Una leve llama en su interior, por lo menos ha perdurado más que la sentencia. Por ahora el oráculo, quieto. Daniel Daza, sigue preguntando. ¿Quiere canalizar su energía en este oráculo para que pueda comunicarse con nosotros? ¿Quiere canalizar su energía en este oráculo para que pueda comunicarse con nosotros? Sea quien sea, puede comunicarse por medio de esta tabla. Un movimiento así sea muy suave. Repito, hay alguien acompañándonos esta noche, aparte de los que estamos aquí. Puede intentar mover el oráculo. ¿Quiere canalizar su energía en este oráculo para que pueda comunicarse con nosotros? No hay una fuerza activada. Si no tengo las manos tocando escasamente el oráculo, como para que uno no haga tanta fuerza y si es una energía muy débil, pues pueda moverla, pero hasta ahora no ha pasado nada. Las tres velas siguen encendidas. Los muñecos, inclusive Zuri, de pie en todos los lugares que le han expuesto. Lo extraño fue que se cayó al principio el programa, cuando yo hablaba de Zuri, de la llamera y de Payasón. Lo extraño, lo extraño de la perrata. Lo extraño. ¿Hay alguien aquí con nosotros? ¿Será que la música, cuando la cuerda aparece, puede atraer algo extraño? Vamos a ver, vamos a oír. La cuerda aparece. Dale, por la sección. La cuerda aparece. La cuerda aparece. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.